Muy buenas noches. Nos encontramos en el segmento de salud de nuestro programa, hoy con la doctora Iber Muñoz, una dominicana que se ha preparado a nivel internacional, cirujana plástica, especialista en medicina de anteenvejecimiento y especialista en medicina estética. Bienvenida doctora. Muchas gracias. Doctora, hablemos un poco sobre la medicina de anteenvejecimiento. ¿Qué es la medicina de anteenvejecimiento? La medicina de anteenvejecimiento, conocida también como anti-age, es un área de la medicina poco conocida en nuestro país, la cual abarca muchas cosas. Tiene que ver con todo, absolutamente todo lo que rodea del niño. Tiene que ver con la hidratación, con la alimentación, con el descanso, con las finanzas, con las vacaciones, con el ambiente familiar, con la fe, con el ambiente de trabajo, en fin, todo lo que rodea a un niño. Ok. Doctora, este tipo de estudio de la medicina de anteenvejecimiento se está llevando a cabo acá en la República Dominicana. Como especialidad no. Habemos pocos. Habemos muy pocos en el país, pero no la imparten como una especialidad en nuestro país. ¿Y cuáles son los profesionales que se encargan o que llevan a cabo este estudio de la medicina de anteenvejecimiento? No, precisamente lo que hemos hecho es esa especialidad. Bueno, entonces la especialidad se llama así mismo, medicina de anteenvejecimiento. Entonces, como te expliqué, abarca todo lo del individuo porque lo que se busca en la medicina de anteenvejecimiento es el equilibrio de todas esas áreas y es cuando se logra ese equilibrio que llamamos que el paciente tiene calidad de vida. Doctora, cuando un paciente llega a su consultorio, ¿cuál es la evaluación que se le hace? Mira, generalmente la causa por la que van es buscando manejar el estrés o expresarme qué les ha producido el estrés. Ya por estar tan estresado, tengo esto, tengo aquello. Entonces comenzamos haciéndole una evaluación al paciente completa, una historia clínica bien detallada por sistemas, por áreas. Entonces se le dan al paciente una especie de cuestionarios para que se lo lleve a la casa y con tranquilidad se siente a llenar su cuestionario y en base a eso el mismo paciente te va revelando cuáles son las cosas que está haciendo bien y las cosas que no está haciendo bien. Ok, doctora, la gente se pregunta cuando se habla de medicina de anteenvejecimiento, ¿cuál es la diferencia entre un dermatólogo, un esteticista y un profesional de la medicina de anteenvejecimiento? Ok, estamos relacionados, ¿verdad? Está el cirujano plástico que tiene que ver con la parte de cirugía estética y la parte de cirugía reconstructiva. Está el dermatólogo que tiene que ver con la parte de la piel y cirugía dermatológica. Está el esteticista que no es médico sino que es, por decir así, el técnico que hace la parte de limpieza facial, peeling, hidrataciones, masajes. Está la medicina estética que ya sí es médico, eso tiene que ver con todo lo que es botox, relleno, revitalización del tejido. Y está la medicina anti-medicimiento que abarca todo esto que ya hemos mencionado. O sea, doctora, ¿podríamos decir que la medicina de anteenvejecimiento es preventiva? Exactamente. Tiene que ver con la prevención porque es buscando ese equilibrio, como te dije ahorita, es buscando mejorar la alimentación del paciente, la calidad de la piel, la calidad del sueño, el ambiente, el contorno, todo, todo, todo para que el paciente tenga calidad de vida, como te dije ahorita. O sea, tenga una vida tranquila, relajada. El ejercicio, por ejemplo, que tiene tanto que ver con el reumerecimiento, el reumerecimiento de la persona. Y es lo que busca la medicina anti-medicimiento, enseñarle a las personas a vivir mejor. Doctora, ¿y cuáles son los candidatos para la medicina de anteenvejecimiento? Bueno, realmente candidatos somos todos, porque precisamente buscamos tener una mejor vida y todos tenemos derecho a tener una mejor vida. Así es. ¿Y cuáles son los tratamientos que ofrece la medicina de anteenvejecimiento? Bueno, dependiendo de cada área que ya te he mencionado, va a haber un consejo, un tratamiento. Pero hay, mira, por ejemplo, aquí tenemos lo que llamamos la pirámide de antienvejecimiento. ¿Por qué? Nos aconseja en el primer escalón hacer ejercicio e hidratarnos, porque eso es vital para la vida de las personas. Luego nos van mostrando cuáles son los alimentos que más nos convienen. Las frutas y los vegetales, los granos, huevos, el descanso. Eso no es si yo quiero tomar vacaciones, si yo puedo. Eso no es necesario. Tanto es así que lo contempla la ley. Así es. Los tratamientos anti-envejecimiento, que son los suplementos de minerales, vitaminas. Y así va subiendo hasta mencionar lo que menos nos conviene, que son los dulces, allá en la punta de la pirámide. Entonces tenemos también tratamientos como es la sueroterapia. Son sueros endovenosos para diferentes trastornos o mantenimiento. No necesariamente tiene que haber una patología primero. Pero por ejemplo, tenemos uno que se llama así mismo, suero anti-envejecimiento. Es un cóctel de vitaminas, oligoelementos, minerales, que debemos dárnoslos, así como le echamos el aceite al carro cada cierto tiempo, de la misma manera, darnos nosotros esa dosis de ese suero anti-envejecimiento para mantener en equilibrio todos esos minerales que nos hacen falta. Existen también sueros para ayudar a la memoria, sueros para personas que tienen colesterol alto, pacientes que tienen el guíado graso, para pacientes que tienen problemas con dolores articulares, para personas que tienen lo que llamamos la defensa bajita, ¿no? Un sistema inmunológico débil para levantar esa defensa. Tenemos suero para diferentes cosas. La sueroterapia es sumamente amplio. Es más que debían tomar en cuenta este tipo de medicina, en esta medicina de prensa. Claro que sí, claro que sí. Ahí tienen también un buen papel importante lo que es el ser presumido, el vestirse bien, el arreglarse, el maquillarse, pero realmente las personas que trabajan con público, las personas que son las de recepción, visita médica, vendedores o visita de cualquier tipo, están en la calle. Eso representan una empresa. Entonces, cuando tú te topas con ellos, el perfil de ellos es lo que te va a hablar de cómo es esa empresa. Pero de igual manera, cuando viene un visitador donde a mí, y yo estoy toda despeluñada, que yo estoy hablando de Chanti, por ejemplo. No, no, no. Yo fui a visitar a una doctora, pero se ve muy bien, está arreglada, está en condiciones, ¿me explico? Entonces, yo creo que todos deberíamos andar un poquito arreglados. Eso es parte de que el otro te vea mejor y tú te sientas mejor. Así es. Tú te sientes muy bien cuando estás arregladita, estás pintada, estás incluso entacada. Es verdad. Uno mismo se siente diferente a cuando tú andas en bata y tú bien en chacleta. Así es. Y la actitud también es distinta. La actitud, por eso digo. Lo mismo cuando tú te topas con una persona, incluso si tienes mucho tiempo que no te ve. Dices, me encontré con fulana, pero qué bien se ve. Así es. Pero mira, me la encontré tan bien vestida, tan elegante, tan... ¿por qué? O sea, todo eso deja mucho que decir. Eso es muy importante para el autoestima y para el rendimiento. La persona es su misma empresa. Porque se va a sentir. Y a ti como persona, no solo la empresa, tú entiendes. Pero de verdad que influye mucho. Así es. Hasta en el ánimo de la persona.